¿Qué es lo que se va a llamar? Tenía un sueño, diría mi propio sueño. 26 años, toda la vida por delante, un trabajo maravilloso, amigos, mi casa, mi independencia. Un trágico día tuve un accidente, perdí mi pierna, se me destrozó, mi vida se me destrozó. Todavía no me había recuperado, mentalmente, me refiero, porque físicamente perdí años. Todavía no me había recuperado cuando me diagnosticaron en una enfermedad curante. Habrán oído hablar de ella, porque me dicen, Lucas, mi casa dura, Lucas. Tampoco me había acostumbrado, cuando el peor momento de mi vida vino, cuando me dijeron que mi hermano había fallecido. Por qué, para qué, no me interesaba por qué, por ahora el por qué no da igual. Para qué, quiero ir al para qué, porque a lo mejor el por qué no me va a gustar. Tuve que bajarme y apoyarme en tres pilares. De forma abstracta lo construí en mi cerebro, pero se me materializaron. Mi primer tiraje. El cándem que formaban mis amigos y mis amigas. Ellos fueron capaces, antes que yo llover, ya no había irisio en el mío, pero aquí quedaba esperanza. Aún la esperanza de poder seguir. Los dolores no me dejaban vivir. De repente se me había pegado algo que se llamaba un hielo fantasma. Vaya onda. Resulta, cierro la pierna, pero ahora ya se convierte en un fantasma. Que me hace daño, que no me dejaba dormir. Es pesadilla, es lo que es. Pero encima tengo pegado a mis espaldas a un lobo. Que aún es peor. En latín, lupus, es lobo. No me he dejado, dije. Pero, puse, tengo que ir poco a poco. Esto no puede ser porque va a terminar con mi vida. Va a terminar con mi vida. Necesito salir adelante. Y ahí estaban ellos. El primer pilar formado por mis padres, por mi hermana y por mis amigos. Día a día lucharon, hasta incluso llegaron a hacerme. Con la pluma de un maniquillo del corte inglesezo a mi madre a buscarlo. ¿Por qué por aquí? Es la pierna de mi hermana. Esperamos que se quedó al final de aquí. Esperamos que me contamos. Señora, yo le voy a dar la pierna. Pero algún día no lo contarás. Sí, yo le voy a contar. Hicieron entre mis amigos. Ni nada. Me hicieron entre mi primera pierna. ¿Por qué? Porque yo quería ser como una actriz. Quería aparentar lo que yo quería lograr. Volver a ser normal. Ser normal. He sido normal durante, pues había dicho, 26 años. Tenía una de 26 años. Y ahora, en un segundo, ¿qué se dice normal? La pierna del maniquí me vino muy bien. Y me hice salida. ¿Pero qué pasó? Los médicos. Tengo que, en un segundo, tirar. ¿Quiénes son? Los médicos. Las personas que me van a ayudar. Las personas que me van a ayudar, resulta que me dicen que yo no voy a volver a caminar. Sí, quizás camine dentro de unos años. ¿De qué nos hacemos de esto, sabe? ¿Qué hacemos para recibir la prótesis? Esta que dicen que ahora va nueva. Para recibir esta prótesis. Necesitas que esa pierna funcione. Que me estéis fracturas. Es imposible, neutro. ¿Imposible? ¿Qué es imposible? ¿Existe la palabra imposible? Si tu inteligencia sabe llevarte a separar lo que es posible de lo imposible, no le pidas a la vida lo que tú no sepas o tú no puedas dárselo por sí mismo. Si yo caminaba, ¿por qué me están diciendo lo que es imposible? De volver a caminar. Gracias a mi hermano, gracias a mi padre, los dos se pusieron a buscar allá donde dieran una opción de vida. Imposible, no. Se pusieron a buscar por todo el mundo. Y lograron entrar con ellos en el Stanford. Que aún me creo emocionan a hablar de Stanford. Bueno, me emociona todo hablando de ellos, claro. Pero, ¿están por ahí me dio el milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Qué mejor milagro a aquel que somos capaces de estar viendo y creer con ellos? ¿Qué está ocurriendo? Yo quería una esperanza. ¿Os acordáis? Había perdido la ilusión. Pero ¿dónde quedaba la esperanza? Buscaba esa esperanza, no me marquía en Estados Unidos. Ese era mi segundo, Pilar. Ese cirujano que paró la operación más que nada porque yo me puse a llorar después de un año. Que no había llorado ni por echar demonios ni pierna ni por el accidente. Aún un humano no había muerto. Pero no estaba bien en los nada porque me había puesto un objetivo. Tengo que volver a caminar. Pero en cambio allí me pido en un box. Con mi padre, esperando ahí fuera. ¿Dónde tiene el pobre hombre? Empiezo a agarrar. Empiezo a agarrar cuando la niña dice que tenía que quitarme la pelvis para juntar una de las cosas del estrés. Como mi padre, corriendo, se fue por la mañana. Quería ofrecer su suelo. Es un paulo. Da una vida, porque. ¿Cómo no va a dar un... El suelo o cualquier trozo de su cuerpo? No, acción innecesaria. El rechazo es un peligro. No se preocupe. Su hija la saldrá y delante. ¿Cómo lo sabían ellos? Ni siquiera yo lo sabía. Me sometieron a otra operación en el esposo. El frío, el dolor, el... El miedo. Qué terrible el conocimiento del miedo. Pero ahí no sube. Los cirujanos. Que calmaron con abrazos y no querían empezar a operarme para volver a utilizar nuestro trozo. Y con ese trozo hacer el infarto me abrazaban. Realizaron la operación para que yo pudiese llorar tranquilo. Qué maravilla es esa compasión, esa pasión de quien te está ayudando. La ingeniera que hizo mi pierna. Me la había tomado como un deporte. Por la mañana, hacía ejercicio. Al mediodía, o la mañana temprano, porque allí es muy temprano que empezaba la vida. Que al mediodía me marchaba a que me hicieran la pierna. Esto por aquí, esto por allá. Y te digo, va a ser de esta manera. Y te digo, va a ser de este aspecto. Esto va a tener todos esos flujos de información que son ideas. Que intentas asimilarlo, pero tampoco te quieres parar demasiado. Vaya que vayas a pensar y empezar a preguntar otra vez por qué. No, 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 tranquilo. Vamos a dejar un poco la mente que descanse. Porque la mente te puede dar muy fuerte. Te puede descansar, no llorarlo. Se soltar a tomar tantas y hacia adelante. No es el único que debes hacer. Quiero hacia adelante. Esto es el mundo que va a dar maravilloso. No es para mí. No vamos a seguir con nosotros. Que cuidaos gestionados. Nosotros estamos formando. Hay un gestionado. No es un gestionado. No es un gestionado un hombre porque hay un gestionado. Hoy voy a hablar. Cuando hablemos hoy, y los números están fermentados. Es un manifestation, y se trata un medio de la agua. Y a CV o veo todoagerado. Entonces, sobre todo un dolorero. Esей耳認為 en la relación de esta manera. Pero pues peSpot, ag ref介 aannie administering. Columen. ¿No estamos pensando en tus hysterias con la relación de la vida? No hay problema, nada hay que ver en el medio, no hay problema, noelf goal muchas. Los bolsos con todo lo que puede ser ahlandezado, que la gente está de adorado sinidir por supuesto. Action para irnos a partir de esta línea, a partir de esta línea que no tenemos la emptoró, porque estamos mazalizando, está мужчa y no quite nada incluso Micrófagos por entonces. Poco a poco, después de que ellos estén salidos, esperan en el cortocón, ¿cómo? ¿Por qué no empezaron a hacer un ministro? Después tenemos la mayoría de la historia espiritual. Empecemos con que los estudiantes, todos los medicamentos, que los estudiaban, todos los medicamentos, que están diciendo todo el mundo, no puedo seguir con la marxilla. Te lo hago con el doctor también. Y nosotros empezaron a crear una relación. Desde que después seguimos con los videos, todo el video están encontrando, ¡Eso está haciendo el motivo! Si queréis que les voy a leer, te voy a hacer cosas que no me he hecho nada. Ya le voy a hacer cosas que no le he hecho nada a ti. Pero después de que están siendo un otro, no se conmigo en el otro. Sino un poco de esas cosas, Fíjate los corazones de realmente, no es suficiente, ¿ symbina los autos? Por entonces, no es una situación de falien Ireland, no es una situación de abandonos, desconocimiento y достиos no gustantes, estos sce pacientes, tenemos el seguro, tenemos el persemb potential. Crees que lo es maravilloso y ofrecerlo. De los préseculosengageán flightivos. El único que tenemos que tener en mente una invitación, que tienen los derechos de control, no pueden controlar el derecho. Es el derecho del entendimiento, la concentración, la aceptación del poder del pensamiento, que la constitución es el poder del pensamiento, que no se puede en los pensamientos, que fue poco, fue gastar mi vida de verdad. Lo que yo siento, la salud, yo misma. Pero todo el mundo. Y siempre tengo que comentar todo lo que a mí me estaba pasando. Desde el mismo momento, de toda la situación, lo que peor es que me llevaba yo. ¿De todo? Pero yo seguramente que lo me fuera de la zona, porque es lo que me pasa a mí. No. Lo peor es que me llevaba, y que yo me salía de hoy. Primero, que lo me van. Yo espero que no me lo engan. Como en mi code recupero además de mi oración, que es futuro en una deuda, porque es lo que tú sabes que tú sabes que no tienes مع tu actores. Entonces tengo que decirme la NBA. El dolor de la misma, que es un mucho calor que miembros en casa. No hay que decirlo. El dolor de la misma, que es todo lo que me permite. En los medios están descontrolados. En los medios no están descontrolados. Pero no importa. Nosotros decidimos tanto en cuanto queremos querer. Tanto en cuanto queremos llorar. Y tanto en cuanto queremos decir. ¿Sabes qué son? ¿Sabes? Porque con el sufrimiento tiene un sufrimiento de hablar. No es bueno. Pero ¿cuánto se va a quedar llegada a la conclusión? O a la decisión. De que no es verdad lo que es el poder. No es un buen mejor que no lo quieras. ¿Y así? Pero la emoción. ¿Por qué no se lo creen? No. 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 No lo compro. No lo compro. Lo que estamos a los tres pilares. Lo que está contando. Lo que es la decisión. Lo que tenemos una respuesta al final. Estar. Y no sé qué es lo que queremos que sea. Si queremos ser de trastecitados, queremos cualquier, porque no hay que espacilar. Si no hay que ser de trastecido, no hay que ser. No hay que ser de trastecido. No hay que ser de trastecido. No hay que ser normal. Y aunque no esté en esto, no mi vida, no es importante que lo haga llorando, así que por morirla, será normal. No quiero detener una etiqueta. No quiero arreglar temas. No es que no es amor. No entiendo con cuestiones. Por eso es como una universidad donde un tonto, creo que muchas veces, en los alumnos que trabajan dentro de los centros de la salud. Y en cuanto de sentirles, hay que respetar para los pacientes. Hay amor sobre los pacientes. Estar. No entiendo que es difícil. Muy difícil. A veces doloroso. A veces dolor. A veces dolor. Cuando temo aientos dolor, lo interesante, hay que buscarla en mi costo. No puedes crecerla en mi costo. Ay, que merece dolor lógico. Pero tengo el problema, hay que conseguirlo. Bueno… Que te parece. Y yo solamente, después que todo el mundo ha hab dado. Es difícil tener que disfrutar. La verdad hará. No estoy muchísimo. Y esto es útil. Hay que hacerlo. Y, ya sé lo que quiero Pauline. Adiós es Ña. Es para decir que para mí, solo la verdad es mi precoces. Mi precoces no ha dado la libertad. Mi precoces es la verdad que yo vuelvo a caminar, encerrarme en la vida. La verdad es que no es nada. No es nada. No es nada lógico. No es nada lógico. Sí, no es nada lógico. No es nada lógico. Mi precoces la verdad es que no es una visca pasiva, hay que venir a conocer una visca pasiva. Pero si tienes una visca pasiva, no puedes hacer cosas. Yo no estoy buscando. Esa es una actitud. Esa es una deseo. Quítate con carse con nosotros. Gracias por ver el video.